...del atalicio del prócer, el profesor Juan Bosch. Y nosotros, en nombre de nuestra familia, en nombre de la bancada de aquí del Senado, del Partido de la Liberación Dominicana, queremos decirle al profesor Juan Bosch, donde quiera que se encuentre, que nos sentimos sumamente orgullosos y que no vamos a descuidar la lucha para que él también se sienta orgulloso de nosotros, los plebeístas. El prócer Juan Bosch nos dejó un instrumento que sirve para transformar la vida de los dominicanos. No vamos a descansar hasta lograr la obra. Siéntase orgulloso, profesor Juan Bosch, como nosotros también nos hemos sentido orgullosos de su obra. Y yo voy a... Como es el día del natalicio del profesor Juan Bosch, Yo debo también leer algo del profesor Juan Bosch. Yo sé que para nosotros recrear esto que... ...que cada día el profesor Juan Bosch hacía con el pueblo dominicano es sumamente interesante. Nos despierta y nos pone en perspectiva. El profesor Juan Bosch decía... ...dijo que el PRD se había convertido en la esperanza nacional. Porque el pueblo no conocía a la profundidad... ...sus entrañas ni la incapacidad de quienes lo dirigían. Y que por ello era necesario que debían volver a gobernar... ...aunque con otro nombre. Para que el propio pueblo se convenciera... ...de que no saben gobernar. Usted sabe, presidente, que a propósito de esto... ...nosotros quisiéramos que con su... ...con la venia suya... ...el máster nos pusiera un videíto que trajimos. Porque es un día hoy... ...que por tratarse del natalicio del profesor Juan Bosch... ...no vamos a entrar en grandes discusiones. ...solo vamos... ...más gracias a todos... ...para celebrar la tercera dosis. Gracias. ...más gracias a todos... ...para celebrar la tercera dosis. Gracias. ...más gracias a todos... ...para celebrar la tercera dosis. Gracias. ...el presidente... ...parecería... ...coronar un negocio como lo que se celebraba ahí. ¡Cuánta ignorancia! La voracidad del negocio de las vacunas... ...lo celebran con júbilo y alegría. No se ha podido vacunar... ...más del 35%. Sin embargo... ...fíjese como este gobierno celebra... ...celebra con júbilo y alegría... ...una tercera dosis. Parece que el negocio de las vacunas es muy bueno... ...porque cuando... ...hay ciudadanos y ciudadanas... ...que por temor... ...que por inobservancia de lo que son las investigaciones... ...no se han querido vacunar... ...en vez de ello... ...avanzar con el proceso para lograr por lo menos el 70%... ...de los dominicanos que puedan vacunarse... ...y más adelante plantear su negocio... ...con el alegato de que es para reforzar y para cuidar... ...uno pudiera comprárselo... ...pero... ...fíjese bien, presidente... ...ya este gobierno... ...ha comprometido al Estado Dominicano... ...casi con 400 millones de dólares para la compra de vacunas... ...somos 11 millones de dominicanos... ...y este gobierno ha comprometido al Estado... ...casi con 32 millones de vacunas... ...y miren cómo celebran abusivamente la tercera dosis... ...y yo me pregunto... ...cuando venga la cepa delta... ...que ya se presume que está circulando en el país... ...también van a adjudicar la cuarta dosis... ...pero... ...qué lucrativo es el... ...el negocio de las vacunas... ...cómo juegan con la salud del pueblo dominicano... ...cómo negocian con la salud del pueblo dominicano... ...yo quiero dejar unos datos... ...en el día de hoy... ...para que los dominicanos hagan conciencia... ...de lo que esta gente está haciendo con el dinero del pueblo... ...y jugando con la salud del pueblo dominicano... ...miren... ...ustedes recuerdan que nosotros advertimos... ...que había un negocio con... ...y se había precipitado... ...con la negociación de las vacunas antracénicas... ...porque... ...apenas... ...estábamos en la segunda fase de investigación... ...no había ninguna certificación... ...de esa firma farmacéutica... ...y ya el... ...estado dominicano había entregado millones de dólares... ...para contratar dosis... ...de AstraZeneca... ...a saber... ...Pfizer... ...se han contratado... ...9... ...10 millones de dosis... ...son 9 millones 999 mil... ...a 12 dólares... ...lo que equivale... ...a... ...119... ...casi 120 millones de dólares... ...AstraZeneca... ...se han contratado... ...10 millones de dosis... ...a 4 dólares... ...no ha llegado la primera... ...eso fue cuando... ...cuando el COVID empezó... ...y a este país no ha llegado la primera... ...pero bien... ...es el gobierno del PRM... ...nosotros se lo decíamos a los dominicanos... ...que vengan... ...disfrazados... ...debimos conocer... ...lo... ...a ir al bacalao... ...porque eso... ...es el mismo PRM de la oscuridad... ...entonces aquí lo tenemos... ...ah... ...hemos contratado... ...10 millones de dosis... ...con AstraZeneca... ...hemos contratado... ...200... ...hemos contratado... ...9 millones... ...268 mil... ...con Sinovac... ...y hemos contratado... ...2 millones y algo... ...con COVA... ...que es la de la Organización... ...Mundial de la Salud... ...todo esto nos hace... ...347 millones de dólares... ...casi... ...eh... ...30... ...eh... ...casi 32 millones de dosis... ...y yo digo esto... ...se están haciendo grandes ensayos... ...todavía no estamos claros... ...cuántas cepas... ...cuántas cepas... ...están... ...han penetrado... ...a la República Dominicana... ...eh... ...eh... ...salud pública... ...apenas dice que... ...que no se descarta... ...que circulen las variantes... ...de... ...de las cepas... ...de las cepas... ...delta en el país... ...pero... ...el momento que ellos celebran... ...con júbilo y alegría... ...ya apenas con el... ...con el 35% de personas vacunadas... ...la tercera dosis... ...¿qué dicen los que saben de esto? ...la Organización Panamericana de la Salud... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...antes de ayer... ...dicen... ...hasta la fecha... ...no existe evidencia científica... ...para aplicar tercera dosis... ...de vacuna anticovid... ...fijaos bien... ...pueblo dominicano... ...para que conozcan... ...la voracidad... ...que tiene este gobierno... ...de buscar dinero... ...la Organización Mundial de la Salud... ...y la Organización Panamericana de la Salud... ...dice que no hay evidencia... ...de que funcione una tercera dosis... ...y en Palacio... ...estaban celebrando con júbilo y alegría... ...la compra de la tercera dosis... ...porque... ...es el mejor negocio que se han encontrado... ...y... ...cuando no hayan aplicado... ...todas las que compren para la tercera dosis... ...van a comprar para la cepa Delta... ...y después para la cepa Quinta... ...y para la cepa Octavo... ...y yo quiero concluir diciéndole... ...a mis colegas senadores... ...y al pueblo dominicano... ...a nuestros niños... ...les va a faltar vida... ...para pagar... ...el dinero... ...de la voracidad... ...de los funcionarios... ...del clúster empresarial... ...que dirige este país... ...lo que... ...el dinero que se va a gastar... ...por la torpeza... ...por la incapacidad... ...de este gobierno... ...muchísimas gracias señor presidente... ...